¿Tu bajista favorito, güey? Sí. ¿Quién es tu bajista favorito? Nayarita. Nayarita. ¿Qué te gusta que ese bato toca perro? No, pues, este, me gusta mucho el de Vaqueros. ¿Kevin? ¿Kevin ahorita está en Vaqueros? El que grabó a la vaquita. El que estaba, ah, Roberto. ¿Qué es el que grabó a la vaquita? Simón, Roberto, este, Beto, Beto Partida. Beto Partida. Me gusta escuchar, porque. Simón. Muy bien, también. Todo eso. Simón. También el bajista de La Ráfaga, también me gusta en Chile. Ok. Saludazos a Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Simón. Ya le platicaba, le pregunté, oiga, compa, ¿y cómo es que le hacen ahí? Ahí le hacemos pura mensada, dice, la gente le gusta. Pero tiene su estilo, el señor, y mi respeto. Es un aspa hasta acá. De hecho, el señor Ramón, el de Los Ráfagos, este, y él, el de La Ráfaga, el del bajo, este, Tavo, el de La Ráfaga. Simón. ¿Quién otro, Manuel? Simón, en la batería se me hace que era también el de Los Ráfagos. Hicieron un grupo, se llamaban Los Mamurris. Los Mamurris. Más para cotorrear. Simón. Tocan puras canciones de, de temerar y todo. Dios, qué ch... Sí, Simón, se oye. O sea, y juntar a los que, juntar a diferentes artistas. También Rubi. El Rubi. El Rubi también nos cantaba. Simón, como que sí me acuerdo, güey. Alguien lo mencionó, como que sí me acuerdo. O sea, está chido, pues, que por, por cotorrear, por gusto, por cobrar, como le quiera ver, pues, que se junten diferentes personas de, de, de otros grupos como para cotorrear y a ver qué sale, ¿no? Sí. Y está chido, pues, y volviendo al tema de los bajistas, pues, la neta hay un ch... de talento, pues, aquí. O sea, bajista. Si tuviera que mencionar bajistas aquí en Edith, no me, no me la acabo. La neta, sí, hay muchísimos, hay muchísimos y mis respetos para, para, para todos.